y yo confiado y hasta que eso les andaba porque me dijeron comprate el queso vos nosotros vamos a comprar tus cosas entonces el bojo del gordito se pusieron de acuerdo al menos en eso pues entonces aquí solamente falta el pollo y franklin y pero que el diablo solo anda vacilando porque el diablo ya tiene todo en el grupo vaya ya estamos en el carro no armando dicen que ya ratas había venido según para aquí y con la bolsa es que el coco ha andado perdido yo vi que el coco para la calle si le iba para allá no hay como si va a quedar aquí si obviamente le dijo así para no bajar si aquí no por eso pero tiene que andar en los vídeos y solo para andar comiendo fíjate porque allá andaba todos los mantecosos los labios de andar comiendo chicharrones no lo vieron pues todavía vienen masticándolo no creo no andaba con él pero si no creo que es el castigo que paso que le llevaron las cosas a donde vos que dice que la propuesta recibe y se la llevaron seguramente mira de decirle llámenlo y que se venga y si no le voy a decir yo que que armando va miren dice que ha perdido las cosas y aquí está manda un mensaje al grupo a ver si de pollo y franking también y que aquí estamos grabando decirle al diablo si ya le vamos a el diablo pajareando al mando mire el diablo pajareando anda mire no pero le digo que mire él ya tiene todo y anda pajareando mi amigo carlos iba a ustedes supe una que barato se ha espasmado si hay que tener todo vas a creer según lo había según espérate 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 vamos a ver con que pasa bien ahí tiene la posa espérate 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 pero ya lo voy a fingir y le voy a decir que ya estuvo armando lo vas a ver Por ser el ultimo Lo voy a escuadrar con eso Mira, y vos que andabas haciendo ¿Qué te paso? Ahorita, esperame Te voy a explicar algo, ahorita estamos grabando Y sabes que no estabas aqui, ya tenias todo Sabes que te toca Me paso algo, yo estaba comprando No, ya te paso algo por allá Ya vas en el listas y todo Ya, ya te paso algo Ya viste a Armando Yo, yo ponia allí las cosas Yo ponia Si estabas comprando De repente Y vos crees que nosotros Hay que cerrar Choco Espérate, espérame No, no, espérate, antes de eso Miren lo que estaba en el carro Mira, mira en el micro Abajo en el micro del asiento Mira Vaya, primeramente pasa en medio Y te vamos a dar una parranda No, no Yo ando a la cámara camarada Yo ando a la... Ajá, ahí están las cosas en el micro bus Y a todos nos acaba de atrasar Así que parranda camarada Pasa Pasa parranda ni mosquera Alguien me trajo las cosas No, no, no No, no, no Ahí están todas las cosas Seco no pegó No Ahí está la flor de sota Ahí están las bolsas tuyas Todo Nadie hijo No Uy El que ha venido aquí El que no ha comido el sapo Yo también creo eso Perdido también Perdido a una vez Julio dice que ayudan a la chuga a la andaba Ah De verdad pues De verdad Ah pues Parranda, parranda y... ¡Una para una muchacha! Acordate que, Julio, vamos a tener un inútil. Ajá, ahorita. Yo acababa, no me lo andaba a ver con esa ley de ni saber con esa ley. ¿Qué es esto ya que alguien trajo las cosas? No, porque yo en la fuerza le traje a la puerta. Ya nadie, ya estamos, démosle. Ya tiene todo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! Ya venía, yo vi. ¿Ah? ¡Eh! Solo los inúteles van aquí, hijos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bueno, súbense, súbense! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ese es un inútil! ¡Ah! A ver quién me ha dejado su bolsa. Tiene gusano aquí ya. Con razón, cuando yo me monté, vieras que apestado. Sí, que sí. Igual aquí el día, habían dejado una bolsa de arroz chino. Porque el gordito de la calle es mía, me dijo, cuando lo abro, qué gusanero. Vaya mucha, ahorita, ahorita ya... ¡Móntese, mástese! Ya vamos para la sede, ya se supone que... Ya se supone que se llevan todo, ¿va? Es que ya sé, de 24 lo voy a dejar para qué cama lo muere. ¿24? Sí, él me dijo para que de 24, para que quede de 12. ¿Ya me entendiste? Ajá. Vaya, entonces... ¡Cierra la puerta! ¡Cierren! ¡Vámonos! ¡Ey! Yo ya voy listo. ¡Eh, juro! Muchachos, todos van listos. ¿Vos pichó? No le pregunté a éste, bebé. No, yo le pregunté a éste, bebé. A éste le pregunté a éste, me olvidaron. Ahí cada quien. Ahí cada quien. Ahí va hasta la huerta de hechugas. Ahí está la huerta de hechugas. Hubo tiempo, hubo todo. Vaya. Se voy a ir a pelonear todas las huertas. Dale, dale. Mira, pues, todas las cámaras me tapó. Tuvieron tiempo para comprar lo que necesitaban. ¡Váyanse! ¿Y por qué llevas esa cara a vos? ¿Por qué llevas esa cara a vos, pues? Es que ya me tenía preocupado porque las cosas volverán a comprar. Imagínate que gracias a vos vamos a comer pupusas ahora, bebé. ¡Eh! ¡Agradezcan al diablo, muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias, diablo! Y ayer también, bebé. Ayer también a vos. ¡Gracias! ¡Gracias a la vez! ¡Gracias a la vez! ¡Gracias a la vez! ¡No! No llego tarde por la vez y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí llevaba un punto, niño! Es que así dijeron. Llevaba un punto. ¿Cuál punto? ¿Por qué? Ah, pues, llevaba al lugar. Ah, pues, llevaba al lugar. Ahí ya la hora es la verdad, porque hay que esperar. ¡Ahí la hora es la verdad, porque hay que esperar! Bueno, entonces allá la verdad, allá vamos a ver como le va todo, bebé. Porque mira... Mira, a nadie. Así bajaron, que bajaron. así como veo tu hombre apuesto que más de alguno le pido comprar algo no 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 oye Sugar va hablando como que el no va en eso o sea Sugar dice yo que tal vez si compro las cosas Sugar y yo somos pro problemáticos tal vez profesionality porque el es no porque mira todo lo que nosotros alcanzamos a ver cuando andaban comprando hubieron muchos muchos errores muchos errores desde ahí así decíamos nosotros cuando andaban comprando el día que vos viniste aquí era para las pupusas no eran inútiles eso no contaba no porque eso no era competencia en ningún momento ajá ya nos ha tocado y nosotros si sabemos porque ya nos ha preparado la campanita porque nosotros desde la mañana desde la mañana yo quiero escuchar la campanita y los perros que nuevita estrenaron para estas mujeres hoy eso es lo bueno ay no lo vamos a estrenar es lo mejor todavía entonces es que la vamos a estrenar nosotros yo quiero no dejen la basura que vayan a este gusano ay si va se aprestaba eso pero si van a ver como les va a estos bichos la verdad como ven ustedes como ven viendo las cosas mira a vos la verdad a ver como te va con los piques porque tienes que saber el punto de la masa el sabor del frijol todo mañana empezó mal y va diciendo que no sé qué que no sé cuándo tienes que saber el punto de cuando ya estén todo todo no crees yo cuando cuando a mí me tocó fijate cuando a mí me tocó cocinar eso yo hoja más dura le estaba pidiendo la señora de las hojas es que acordate que Kevin nunca ha hecho nada hija 羅 y Alejandra me dicen a mí alejandra me dicen a mí que ya tengo otra víctima a mí lo que me gusta el gordito la verdad le digan lo que le digan imagínate el gordito cocina bien y con esa actitud que él tiene que sólo con sonriendo pasa él se lleva al lugar yo la verdad fíjate yo la verdad siento y en mi opinión desde ayer lo que no era lo que quiero dar a entender que el gordito no merecía que lo pusieran inútil pues vaya en cambio ya ustedes sí me miraba como estaba diciendo que el gordito sonríe y sonreía y todo eso ya está chubar así bonito porque yo la verdad yo nunca pensé hacer una sope pata por mi cuenta esa vez de respeto nunca pensé cocinar tamales pique porque yo sólo miraba y todo y esas veces me tocaron y la experiencia te queda la experiencia la experiencia te también voy a hacer más si me queda rica si así que me tenés que te le echas y bueno le quedaron a saber que en segundo lugar ahora voy a ser uno de los primeros vamos a ver si es cierto y ya estoy jugadito callado va mira voy pensando analizando pero bueno entonces nos vemos en la sede